Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo Exaltado estás, oh, oh el saltado estás, oh, oh, oh Tío, solo tú fromduring y onduring y onduring Solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú